Como saben, la semana pasada, el pasado viernes, el Consejo Europeo reconocía la excepción ibérica y, por tanto, la posibilidad de que sus dos gobiernos, el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal, pudieran adoptar medidas excepcionales y limitadas en el tiempo para reducir los precios dada la condición especial de la península ibérica como una isla energética. Pues bien, esta misma semana, ambos países, les anuncio, vamos a presentar a la Comisión Europea una medida excepcional y temporal de fijación de un precio de referencia del gas que se utiliza para la producción de electricidad.